...complicando cada vez más, chicas, ¿no? Sí, yo creo que empezó como un tema menor y ahora realmente es un tema mayor. Me parece que las partes están muy enojadas y me parece que en la salida salió con los tapones de punta muy fuertes. Fíjate hoy que hablábamos de arredrado y todo el tema que tiene que ver con la política, cómo también involucró a Raquel como una fuerte prostituta de la política. La verdad yo no puedo creer, pero está muy enojada, quiere que se respete la memoria de Fabián. Este es el tema, ¿no?